Ya de regreso y esta mañana me acompaña la presidenta de Morena, Yucatán, Alfa Tavera. Vamos a estar platicando de este Festival de Conciencias en la Revolución. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en CIPSE. Ya me siento como en la casa porque me siento cercana a todo tu público. Y bueno, hoy traemos muy buenas noticias para compartirles. ¿De qué va a tratar este evento? Conciencias en Revolución. Muchas actividades que están teniendo. Sí, fíjate que hemos, pues escuchando al presidente, que nos dice que la política tiene que, tenemos que incluir a las mujeres y a los jóvenes porque son dos grupos muy importantes y que vienen fuerte en la política de hoy. Los jóvenes siempre han sido tratados como los que hacen relajo, como los que cargan sillas. O sea, no se les incluye como tal. Y bueno, Morena es un partido jóvenes y de jóvenes. Por eso el CEN, a nivel nacional, está haciendo estos eventos en los estados para incursionar a los jóvenes, interesar a los jóvenes en la política. Y bueno, este fin de semana le toca a Yucatán. Viene nuestra secretaria general, Citlaly Hernández, junto con nuestro secretario de jóvenes, Alejandro Porras. Y va a haber un evento súper, súper divertido, entretenido, pero muy ilustrativo, donde a los jóvenes se les va a contar la historia de nuestro país, porque un maestro de historia nos decía, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces tenemos que conocer nuestra historia, todos los jóvenes, y que de esa manera se vayan interesando en la política, porque finalmente las decisiones que se toman hoy, pues les impacta a ellos en su presente y en su futuro próximo. Por eso es que los jóvenes de Yucatán se tienen que interesar en la política. Y bueno, Morena quiere abrir ese espacio de debate, pero también va a ser un evento cultural muy divertido, donde va a haber música, donde va a haber taller de serigrafía, y muchas actividades para que se diviertan aprendiendo. ¿Dónde va a ser? Bueno, esto va a ser el día de mañana en San José, Tecó, aquí en la ciudad de Mérida. A las 4 de la tarde les esperamos a todos los jóvenes de Yucatán, en el Polifuncional de San José, Tecó, al sur de la ciudad de Mérida. Ahí les esperamos, desde las 4 inicia el registro, y bueno, pues esperamos que sea una jornada de alrededor de 4 horas, donde se van a divertir y van a aprender. Ya viste que ahora ya se abrieron espacios para que nuestros jóvenes puedan ocupar cargos públicos, y puedan tomar decisiones que les competen y son de interés de todos los jóvenes. Entonces, para eso, Morena quiere preparar a nuestros jóvenes para que tomen buenas decisiones para su presente y para su futuro. Abierto a todos los jóvenes que quieran participar, ¿no tienen que tener alguna afiliación al partido? No, 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 es totalmente abierto. Este no es para jóvenes de Morena, es para jóvenes de Yucatán. Que quieran estar informados de todo lo que van a estar tratando, ya temas muy interesantes que van a estar manejando. Sí, 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 ahí se van a tomar la historia prácticamente de la 4T, ahí pueden preguntar libremente, van a ver dos ponentes que van a estar platicando toda la historia, desde la independencia, la revolución, la reforma y el México actual. Bueno, y esto coincide también con la llegada de algunas de las llamadas corcholatas que están paseando por todo el país y le toca a Mérida, próximamente tenemos también visita de algunos de ellos, ¿no? Sí, pues ahorita no me quiero equivocar, voy a leerles quienes nos van a visitar este fin de semana. El fin de semana pasado estuvo la doctora Claudia Sheuman acá en la Ciudad de Mérida y en Ticul y el día de hoy va a haber un encuentro con Marcelo Ebrard que quiere escuchar la voz de todas las yucatecas este viernes 7 de julio a las 5 de la tarde en el Club Libanés, aquí en la Colonia México Norte, en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Eso es el día de hoy, están todas invitadas. Y también la agenda, pues va a haber una asamblea informativa el día de mañana, sábado 8, en el Hotel El Conquistador, ahí en Paseo de Montejo, en la Ciudad de Mérida también, Ricardo Monreal va a estar platicando e informando aquí en la Ciudad de Mérida porque llega él también para que lo escuchen, lo conozcan y pues informe a todos los yucatecos. Varios de ellos ya han estado visitándonos, pues ahora sí que interactuando con la gente. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué ha pasado? Bueno, la que ya nos visitó, como decía hace rato, es la doctora, en este caso a mí me tocó estar en la Ciudad de México y además, aunque hubiera estado acá en la Ciudad de Mérida, lo que firmamos en la asamblea de consejeros a nivel nacional, pues firmamos que las autoridades municipales, estatales y federales no deben de participar en estos eventos ni tomar partido por ninguna, pues como le llaman corcholata, ni tampoco las personas de la dirigencia estatal y nacional. O sea, en este caso, su servidora puedo informar de la agenda de los compañeros, pero no puedo participar ni en la organización, ni en los eventos, para no influir de alguna manera en la gente. Obviamente, ellos vienen a informar y pues ahí cualquier ciudadano que quiera escuchar esta información, pues está abiertamente invitado. Abierto para todos, todos los que quieran participar, no tienen que tener alguna afiliación. No, 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 es para los yucatecos. Excelente. Presidenta, pues algo más que quiera comentar con el público. Pues nada más invitarles a que sigan nuestras redes Morena Sí, Yucatán, las únicas redes que nos hacemos responsables de la información que se comparte y que se sube. Ahí todos los miércoles tenemos un Facebook Live. Escúchenos porque tratamos temas muy interesantes. Y bueno, estén pendientes de todas nuestras actividades. Hay brigadeos acá en la Ciudad de Mérida, en los mercados, en los tianguis, y también en el interior del Estado. Y pues estamos ahí construyendo la unidad para que en el 2024 Morena entre fuerte en todo lo que viene. Nosotros le agradecemos mucho la visita. Seguimos al pendiente de cómo se van desarrollando estas actividades. Pues muchas gracias a Grupo Cipse, a ti, por abrirnos este espacio esta mañana. Y bueno, pues les invitamos a que nos sigan viendo aquí a través de Grupo Cipse. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Vámonos con Fátima. Adelante.